familia en este vídeo voy a estar analizando si apecoin tiene la posibilidad de alcanzar un precio de 100 dólares por moneda pero antes quiero discutir varios propósitos de la moneda de apecoin mi gente apecoin es un token erc 20 construido en el blockchain de ethereum de utilidad y gobernanza que se utiliza dentro del ecosistema y para potenciar una construcción comunitaria descentralizada a la vanguardia de la web 3 y coin tiene varios propósitos número 1 gobernanza y coin es el token de gobernanza del ecosistema que permite a los titulares de apecoin participar en el apecoin dao número 2 unificación del gasto apecoin es el token de utilidad del ecosistema que brinda a todos sus participantes una moneda abierta y compartida que se puede usar sin intermediarios centralizados número 3 acceso apecoin brinda acceso a ciertas partes del ecosistema que de otro modo no estarían disponibles como juegos productos eventos y servicios exclusivos número 4 incentivación apecoin es una herramienta para que desarrolladores externos participen en el ecosistema al incorporar el coin en servicios juegos y otros proyectos y hablando de incentivos raudo y veloz vemos aquí a vainas como ya está ofreciendo liquidity pool se le llama esto estamos haciendo o brindando liquidez con apecoin y tether podemos ver de que ya hay un valor total bloqueado de 1.5 millones de dólares que equivale a 54 mil 276 monedas de apecoin y 750 mil dólares y el yield la recompensa que están pagando es un 22 puntos 55 por ciento y la moneda de recompensa sería la moneda de vainas aquí vemos también que están haciendo otro liquidity pool de apecoin con bitcoin y el valor total bloqueado desde 1.2 millones esto apenas está comenzando mi gente recuerden que esta moneda salió varios días atrás pero miren esto ya rápidamente hay 43 mil 624 monedas y 13 bitcoin que están bloqueados y el porcentaje el yield es de 15.20 por ciento y la moneda de recompensa es la moneda de vainas mi gente esto apenas está comenzando y ya se puede hacer staking se puede hacer el proveer liquidez en vainas y le estoy le estoy garantizando de que el próximo hacer cristo puntocom y las demás plataformas de intercambio familia esto es un dato que tengo que compartir con todos ustedes y es que esto a mí me brinda confianza porque en el día de lanzamiento de esta cristo moneda de apecoin que fue en marzo 17 el mismo día fue lanzada en todas estas plataformas que son conocidas mundialmente fue lanzada el mismo día a la vez miente esto es básicamente historia que hizo esta cripto moneda normalmente la lanzan en una plataforma y en la otra no están esperando a ver qué sucede no mi gente el coin fue lanzada en todas estas plataformas de intercambio que eso no tiene que dar esa confianza de que si estos estas plataformas tuvieron esa confianza en lanzarla porque nosotros debemos de desconfiar mi gente este protocolo este proyecto yo le veo mucho futuro si le veo le veo muchísimo futuro para uno ganar bastante muchísimo dinero familia otra cosa que me impresionó fue la calidad de su metaverso según leí ellos han podido recolectar 450 millones de dólares para la creación de este metaverso y está súper mega sorprendente le voy a quitar el sonido porque quizás youtube me quita el vídeo y no puedo monetizarlo pero si usted desea ver el vídeo métase en mi cuenta de twitter sígame y usted sabe lo que tiene que hacer miren esto oh my god miren esto esto está brutal parece algo real yo imagino que ellos van a poder utilizar sus propios nfts y de esa manera es que cada uno de estas celebridades va a poder identificarse del uno al otro porque se va a identificar por medio de sus propios nfts miren esto esto parece algo real bueno les digo métanse en mi cuenta de twitter para que puedan ver el vídeo completo y escucharlo está brutal y por si acaso usted no conoce cuáles son algunas de las celebridades que son dueños de estos nfts miren aquí tenemos a dj cali mark cuban stephen curry post malone snoop dog i'm sorry yo no sé quién es este pero aquí está la lista mi gente estos son personas que tienen dinero estas personas no necesitan vender estas personas al contrario quieren más dinero nosotros somos los que posiblemente vamos a vender y pero esta gente no tiene necesidad de vender esto miren esto la melo ball esto es un jugador de envidie y en mención de mark cuban stephen curry quien más aquí que pueda ver neymar esto es un jugador de soccer super famosísimo shaquín o'neal quien no conoce a shaquín o'neal la jugadora de tenis serena williams mi gente la lista es algo impresionante justin bieber que no conoce a justin bieber eminem jimmy fallon tenemos a kevin hart madonna que les compartí en un infográfico varios días atrás parís hilton leo baby mi gente y la lista sigue sigue y sigue y sigue luego mi gente estos son personas que tienen dinero y no van a vender al contrario quieren más dinero bueno vamos a darle duro a los números que yo sé que esa es la parte que nos gusta a todos nosotros vamos a darle duro a los números ok mi gente apecoin se encuentra en la posición número 40 próximamente alcanzará las primeras 10 posiciones tiene un precio de 13 dólares con 68 centavos hoy registró un precio mínimo en el periodo de 24 horas de 12 dólares con 50 centavos como podemos ver aquí un precio máximo en el periodo de 24 horas de 14 dólares con 23 centavos su market cap es de 3.7 billones de dólares si diluimos su bar que cap completamente sería entonces de 13.6 billones de dólares luis de dónde sale esta matemática bien sencillo de el precio multiplicado por el suministro máximo fijo de un billón de monedas monedas de circulación son de 277 puntos 5 millones de monedas mi gente esta es mi opinión y yo digo de que ya el coin alcanzó su precio más bajo subbaron como se dice que fue de 9 dólares con 55 centavos ahora vamos a su movimiento alcista yo me mantengo siempre diariamente analizando yo compartí cuando fue fue este que está aquí el marzo 22 les dije de que el coin tenía 33 mil holders miren ya como va diariamente está aumentando 35 mil holders el día 23 el día 24 36 mil 500 y el día de ayer 37 mil 900 tenemos que esperar que coin market cap actualice la cantidad de holders del día de hoy siempre tienen un día de atraso pero esto es lo que hay que mantenerse observando de que los holders continúen aumentando y basado en estos números es que vamos a darle duro a la tabla de excel ok familia quiero comenzar con esto voy a estar comparando el market cap de 2 coin con el market cap de 8 coin lo voy a elevar el market cap de 8 coin con el de 2 coin el de 2 coin registró un market cap máximo de 88 billones de dólares sabemos de que 2 coin es una moneda ilimitada que pueden minar 10 mil monedas por minuto mi gente esta moneda tiene un suministro máximo fijo de un billón de monedas moneda de circulación son de 277.5 millones de monedas según leí de aquí a cuatro años ya todas estas monedas van a estar en circulación y aquí está el precio de 14 dólares ok y yo estoy convencido de que esta moneda si nos vamos utilizando las monedas circulación que son de 277.5 millones de monedas muy fácilmente esta moneda puede alcanzar un precio de 112 dólares porque me mantengo los 112 dólares porque si ven aquí aquí el market cap está en 112 billones de dólares utilizando el suministro máximo fijo prefiero mantenerme en esta área de los 112 dólares como método conservador y si yo considero que esta moneda puede alcanzar muy fácilmente los 112 dólares pongo aquí los 112 dólares para hacer varios cómputos hacemos una inversión inicial de 500 dólares quiere decir que equivale a una ganancia en dólares de 3500 dólares con el vídeo en pausa si usted de esas personas como yo y le gusta estar analizando todo pues básicamente le explico o hacer la explicación rapidito si usted invierte 500 dólares a este precio va a poder adquirir 35 puntos 71 monedas una ganancia en porcentaje de 700 por ciento la ganancia en dólares sería de 3.500 dólares ganancia de inversión sería de 4 mil dólares si usted quiere invertir mil dólares aquí está todo va a poder obtener 71 puntos 43 monedas la ganancia sería en por ciento de 700 por ciento de la ganancia en dólares sería de 7 mil dólares ganancia de inversión sería de 8 mil dólares mi gente yo invertí 10 mil dólares sorry me atreví las monedas que tengo son de 714 monedas este sería la ganancia del por ciento si alcanza un precio futuro de 112 dólares mi ganancia sería entonces de 70 mil dólares mi gente yo tengo varias estrategias ya puesta en mente no sé si espere a que alcance los 112 dólares o retiro mi inversión inicial eso lo voy a compartir con todos ustedes luego miente si usted no está de acuerdo con este precio futuro que yo estoy aquí analizando con todos ustedes déjeme saber la razón por la cual usted cree que no va a alcanzar este precio futuro con datos no me escriba pues porque no no porque no vamos a aprender de eso se trata de aprender todos juntos pero yo sí lo creo usted haga su propia investigación no tome decisiones basado en mis análisis porque esto es simplemente educativo mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y y y